Debido a que el sector panelero representa el 12% del empleo agrícola, el gobierno determinó que a nivel nacional podrán seguir funcionando los trapiches de panela no modernizados, siempre y cuando el productor pacte con el INVIMA el tiempo para el cumplimiento de todos los requisitos de infraestructura, utensilios y equipos que debe seguir para la producción y comercialización del alimento. Se les recuerda a los productores y comercializadores de panela que a partir del 28 de septiembre de este año está siendo exigible el envase individual o por unidades de panela, para ello se van a coordinar acciones de socialización, divulgación y asimismo actividades de control por parte de las entidades de vigilancia a nivel departamental y regional. Con esta nueva norma se busca hacer más fácil el cumplimiento de las condiciones que se exigían en materia de infraestructura y sanidad en los trapiches paneleros, ya que gran parte de la mano de obra de este sector es familiar y tiene muchas dificultades para modernizarse y conquistar nuevos mercados.